Hola a todos, a nuestra segunda sesión del ciclo Tai Chi Chuan, forma 8 movimientos de enrolla de seda. La mayoría de ustedes ya tiene que haber venido a la primera clase, así es que ya conocen a nuestro profesor, en este minuto vamos a comenzar a través de esta clase con las clases prácticas, así es que vamos a dejar al profesor y cuando él nos dé la indicación vamos a pedir a algunos voluntarios para ir ascendiendolos como panelistas y de esa manera puedan prender sus cámaras y el profesor los pueda ver y corregirlos, etc. Es súper importante que la gente que se ofrezca por favor tenga cámaras para poder habilitarle el panelista, porque si no nos sirve la idea, ¿sí? Así que eso, adelante profesor, bienvenidos a todos, que disfrutemos la clase. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Ya estamos a miércoles y como cada miércoles vamos a seguir con nuestras clases gratuitas de Tai Chi Chuan. Espero que todos hayan podido repasar la clase anterior, hayan podido ver el video y el día de hoy vamos a ver lo que es los principios estructurales del Tai Chi Chuan. Así que voy a traerles una presentación que tengo preparada. No sé si pueden ver, aquí están los 10 principios o las 10 claves del Tai Chi Chuan. Estos son los que vamos a practicar el día de hoy. Primero vamos a ver la teoría y luego después vamos a ir con la práctica. Así que voy a ir siguiendo y después los vamos a parar para practicar. Estas 10 claves del Tai Chi Chuan, que son utilizadas normalmente en otras artes marciales internas, fueran escritas, o sea, por Yang Zhenfu, que propagó y difundió el Tai Chi Chuan por toda China. Y los principios fueron escritos por su discípulo, que se llama Yang Zhenfu y Yang Zhenfu hizo algunos cambios en la enseñanza del Tai Chi Chuan. Entonces estructuró y fijó estos 10 principios que nosotros normalmente los utilizamos para estandarizar el cuerpo del Tai Chi Chuan. La práctica del Tai Chi Chuan requiere una estructura específica y esta tiene ciertos puntos a considerar. Por ejemplo, partamos por el primero. Se llama Xuling Diengian. Xuling Diengian. Se llama la energía de la parte superior de la cabeza debe ser ligera y sensible. Xuling Diengian. Xuling Diengian. Xuling Diengian es vaciar. Liengian es ágilmente. Vaciar ágilmente. Tiengian es llevar hacia la coronilla. Tiengian la fuerza. Esta fuerza es la intención junto con la fuerza interna viajan por el centro hasta el vértex, hasta la coronilla y hay un punto que se llama Paihui. Paihui. Está justamente en la coronilla desde la punta de la oreja, sube y acá, aquí en la coronilla. Entonces para hacer esto, el cuello debe estar recto y relajado. La mirada hacia el horizonte, hacia un objetivo. La boca no debe estar abierta ni cerrada, sino natural. Natural. ¿Ve? Hacia un natural. Luego después la lengua tiene que tocar la parte delantera del paladar. ¿Ya? Eso normalmente se hace cuando inhala, la lengua toca el paladar y presiona levemente. Vayan haciéndolo. Inhala y luego después exhala y relaja la lengua de forma natural. Entonces la lengua presiona el paladar y hace que una intención presione hacia arriba, hacia la parte de la coronilla. Y después desciende. Vayan haciéndolo. Uno. Dos. Tres veces. Y. Ah. Entonces sube, presiona la lengua al paladar, y luego después exhala, desciende de forma natural. Luego dice evitar apretar los dientes, contraer los músculos de la cara, o lanzar mirada iracunda. O sea, tenemos que tener una mirada firme, pero con espíritu marcial, un espíritu marcial, una mirada hacia un objetivo, y esa mirada no puede ser tan expresiva, ni tampoco puede ser vacía. Tiene que ser una mirada llena hacia un objetivo. Dice, también es importante que el sacro esté recto, ligeramente metido hacia adentro, para que toda la columna vertebral esté alineada. ¿Ya? En esto es importante recalcar que el sacro, para ajustarlo bien, ustedes vean por mientras, por ejemplo, el sacro tiene una anteversión, ¿ven? Hacia adelante, y después hace una leve retroversión. Claro, relaja, y va hacia atrás. Entonces, claro, cuando hace el movimiento, una leve retroversión hacia adelante, y luego después una relajación hacia atrás. ¿Ya? Hay un punto que se llama Wei Liu, que está aquí justamente en el sacro, y ese punto se alinea, ¿ya? Con otro punto que está en la espalda, que está acá en la zona cervical, que se llama Yuchang, que es la almohada de Jaé. ¿Ves? Entonces eso va, se va alineando, y va manteniendo esta rectitud, y la energía del cuerpo, la fuerza del cuerpo, sube, ligera, y sensible, ¿eh? Ese es el primer principio. y eso tiene que estar aplicado en toda la práctica del Tai Chi Chuan. Segundo principio dice, Han Xiong, Ba Bei. Han Xiong, Ba Bei, significa hundir el pecho y erguir la espalda. Hundir el pecho, significa que el pecho se retrae ligeramente, permitiendo que la energía vital se hunda en el bajo vientre. Entonces se llama Chi Chuan, Dan Tian, Chi Chuan Dan Tian, quiere decir que el tórax, por ejemplo, esto es erguido, esto es rebello acá, y tiene que estar en el medio, tiene que estar siempre equilibrado. Recuerden que estamos dentro de los principios de Yin y Yang, y tenemos que estar equilibrados. ¿Ves? Entonces, redondeamos el pecho, o se hunda el pecho, ¿ya? Y la espalda, se hierve la espalda, ¿ya? Entonces, la espalda sale un poquito hacia afuera, se mantiene la curva de la espalda, pero se hace un poquito más leve, y eso permite que el Chi, o la energía del cuerpo, descienda hacia el Dan Tian, hacia el bajo vientre, y pueda fluir mucho más en los movimientos. La fuerza suba a la zona toráxica, y luego después llega hasta la mano. Entonces, para que fluya mucho más el movimiento, más conectado, tiene que tener este principio. Siguiente principio se llama Sun Yau, Sun Hua, relajar la cintura y la cadera. ¿Ya? La cintura es la que gobierna el cuerpo. Si la cintura está relajada, los pies tendrán potencia, y nuestra base será estable. ¿Ya? El tronco debe estar erigido, no se debe inclinar ni hacia adelante, atrás, ni hacia los lados. Y al relajar la cintura y la cadera, esto permite que el peso caiga directo a la planta de los pies. ¿Verdad? Entonces, Sun Hua, por ejemplo, aquí se le llama el Hua y aquí se le llama Yao, Yao es la cintura. ¿Ya? Aquí, toda la cintura. Esto, la función de la cintura es rotar. Rotar. Lo que vamos a hacer con la cintura es esta rotación. ¿Ya? Lo que vamos a hacer con el Hua es abrir y cerrar. Por ejemplo, cuando, vean acá, cuando yo hago esto, nosotros vamos a tener un Hua que cierra y un Hua que abre. y viceversa, vamos a estar así rotando de esa forma, la cintura se va a mover como un eje, o sea, aquí no va a pivotar, no va a hacer eso, sino que va a rotar de esta manera y la cadera va a cerrar y abrir. Entonces, se llama Yao, Yao, cintura, Hua, cadera, cadera, hasta acá, ¿Verdad? Toda la zona en guinana. Súper importante. Después tenemos los principios que se llaman shi qi feng mian, distinguir lo lleno y lo vacío. En la filosofía de yin y yang es el principio subyacente del cambio, distinguir el peso de cada pie, el brazo, la cadera, cuál está cerrada, cuál está abierta, dónde cae el peso, dónde el peso está lleno, dónde está vacío. Diferenciar la contracción y la relajación de todas las partes de los cuerpos. Entonces, cuando hunde acá, acá está relajado, allí está lleno y vamos haciendo un movimiento que se adapta al principio de oposición y complementación. ¿Y qué es eso? Es el principio de yin y yang. Luego después tenemos el otro principio estructural que se llama chen jian zuizhou. chen jian zuizhou. Si practican en chino, aprovechen ahí de pronunciar los tonos y pronunciar la pronunciación. Se llama chen. chen significa hundir. chen, se llama chen, es los hombros. chui, chui, se llama dejar así, colgando, chou, los codos. chen jian chui chou, significa hundir los hombros y hundir los hombros significa que los hombros están relajados y cuelgan a los lados del tronco. Esto permite que la sangre y la energía la sangre y la energía lleguen hasta las extremidades. Entonces, al relajar los hombros se relaja la zona cervical, la espalda cervical, dorsal, y llega la fuerza hasta las extremidades, hasta las manos. y colgar los codos quiere decir que los codos se relajan y apuntan hacia abajo. Esto permite que la fuerza sea abundante. Y aquí me refiero con esto que cuando nosotros empujamos algo, empujamos o hacemos un movimiento de Tai Chi, claro, el codo hacia abajo permite que la fuerza sea más completa y esto conecte con el hombro y el hombro conecte con la cadera. Entonces, tenemos una uniformidad en el movimiento. Siguiente, hay un pronunciado que se llama Yong Yi o Yong Li. Yong Yi significa usar el intento o usar la mente. O Yong Li. O Yong Li. No usar la fuerza. ¿Ya? Esto alude a usar la mente, el estímulo mental, el intento que se llama Yi. Por sobre la fuerza muscular, por sobre la fuerza bruta. ¿Ya? El tratado del Tai Chi Yang dice, el Tai Chi Yang Luen, dice, llegar a la blandura extrema conduce a la dureza extrema. ¿Ya? Entonces, dice que lo más suave es lo más firme. ¿Bien? Y por otra parte, dice que el Yi, el intento, mente, intención, conciencia, es todo ese par de prestar atención, de estar ahí, de llevar esa intención al cuerpo. Entonces, está por una parte Shin, que significa en este caso mente, y esa mente se coordina con la intención. O sea, la mente nace el pensamiento, este pensamiento se enfoca y se dirige a una parte de mi cuerpo a través de esto que se llama Yi. Entonces, hay un principio que se llama dice Shin Yu Yi He. Shin Yu Yi He. Shin Yu Yi He significa la mente y la intención se coordinan. ¿Ves? y a través de esto se llama Yi Tong Shin Sui. Dice que cuando se mueve el intento el cuerpo o la estructura, la forma, le sigue. Quiere decir que nuestros movimientos van a salir de nuestra mente, va a llegar a algo y se llama el intento y luego se va a expresar físicamente el movimiento. Entonces, todos los movimientos que nosotros hacemos en Tai Chi Tienen ese tipo de conciencia. Es una conciencia mayor, es una conciencia que está puesta en el movimiento. Siguiendo, tenemos Shang Xia Shang Sui. Shang Xia Shang Sui significa unidad de las partes superior e inferior del cuerpo. Dice cuando las manos, la cintura y los pies se mueven, la mirada le sigue. Así podemos hablar de unidad entre las partes superior e inferior del cuerpo. Cabe destacar también que la cintura como eje, como motor del cuerpo, como eje fundamental que mueve las extremidades. ¿Ves? Yo muevo la cintura y se mueven las manos. No es que mueva las manos y mueva la cintura. Va todo en unidad. El Tai Chi siempre habla de esta unidad. Y esa unidad tiene que tener un enlace entre lo superior y lo inferior. Entonces, cuando lo vamos moviendo en Tai Chi Shang, vamos moviendo con ese principio. ¿Bien? Luego dice Nei Wai Xiang He Nei Wai Xiang He Dice unidad entre lo interno y lo externo. Dice lo que entrena Tai Chi Chi es el espíritu. ¿Ya? El jinseng. Dice el espíritu comanda el cuerpo lo sigue. Lo externo se refiere a la forma, lo concreto. Lo interno se refiere al intento, lo abstracto. ¿Bien? Y nosotros a través de la práctica del Tai Chi Shang cultivamos la forma y el espíritu. Se llama Xing Xing Shen Jian Shu Xing Shen Jian Shu Siguiendo tenemos Xiang Lian Puduan Xiang Lian Puduan O también se llama Mian Mian Puduan Xiang Lian Puduan significa Continuidad Sin Interrupción. Dice Desde el principio hasta el final sin interrupción repetidamente circula la circulación es infinita. Y aquí me refiero con esto. Quiere decir que cuando realicemos todos los movimientos tienen que ir un principio como un comienzo por ejemplo del Yang y luego después cuando termina es el comienzo de Yin entonces lo vamos moviendo por Yin y Yang ¿Ves? uno sube llega hasta el extremo cambia y desciende ¿Ves? Entonces mantiene un equilibrio siempre el movimiento mantiene ese equilibrio esa armonía y y no es una armonía que que llega a la mitad sino que llega hasta el final ¿Ves? Llega hasta por ejemplo a la altura de los hombros después desciende y continúa el movimiento ¿Ves? Entonces si bien yo todos los movimientos que les voy a enseñar parten del uno al dos uno al dos ese uno y dos termina siendo un solo movimiento unido ¿Ves? Se dice se dice también que la las ropas celestiales no tienen costura o sea o no se le notan las costuras ¿A qué se refiere con esto es que están tan bien hechas que las costuras no se ven? Hay una la diosa de Jade se llama Yinyu Chuan Suo la diosa de Jade traspasa el terap es decir que la diosa de Jade tenía unas ropas que eran tan perfectas que claro los hilos no se notaban las costuras no se notaban y esto también se traspasa al Feijichang y como se traspasa es lo que acaba de decir por ejemplo cada movimiento llega a su a su dope a su 100% y comienza nuevamente el siguiente movimiento ¿Ves? Entonces es muy interesante esa relación ¿Ves? y finalmente tenemos un principio que se llama Tung Tung Xiu Jing Tung Tung Xiu Jing buscar la quietud dentro del movimiento ¿Ya? Lo lento permite una profunda y larga respiración la energía vital llega al bajo vientre ¿Ya? Qi Chuan Tan Tian eso es lo que había hablado recién ¿Ya? No va a haber inconveniente de que la sangre llene los vasos sanguíneos Entonces dentro de de esta de este movimiento vamos a ir encontrando la quietud ¿Ves? Entonces es un movimiento lento pero no disperso rápido pero no desordenado ¿Ya? Dice Man Arpuluan Quar Dice perdón Man Arpulsan Quiet Arpuluan ¿Ya? Dice lento pero no disperso rápido pero no desordenado ¿Ya? Muy bien chicos llegó el momento de activar las cámaras de que podamos verlos y comenzar un poquito más la práctica presencial Perfecto Lau Xiu vamos a pedirle entonces los chicos que por preguntas y respuestas nos indiquen quienes quieren ser ascendidos como panelistas para poder activar sus cámaras vamos a ver quiénes son los voluntarios o si no vamos activando Ambrosio Ambrosio Tapia Perfecto Ambrosio ustedes se van a como desconectar y volver a conectar como panelistas ¿Ok? Aníbal también Joana Joana Uribe Perfecto Perfecto ya tenemos a tres chicos Camila Hopia bienvenidos chicos los que se van conectando Camila 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 ahí estás Perfecto y ahí los vamos viendo hola ¿Cómo están? Hola ¿Qué tal? Joana hola Ambrosio hola Aníbal hola Camila mucho gusto que bueno que se atrevan a participar espero que puedan aprender muchísimo de esta práctica y lo importante que vayan pudiendo practicar en sus casas repasar con estos videos que van a quedar registrados aprovechen de ver los videos anteriores en la semana y para que luego después la próxima semana tengan el conocimiento actualizado en caso que no sepan cómo se dice algo pueden revisar el video y preguntarme bien no sé si todos me pueden ver bien a pantalla completa pueden fijar el video para que puedan seguir los movimientos ya vamos a hacer algo bien simple hoy día pero la intención va a ser integrar los principios que acabo de mencionar bien muy bien lo primero que vamos a hacer es activarnos y cómo vamos a activarnos primero calentando la palma de las manos la escuchan bien si ya perfecto calentamos entonces la palma de las manos y dirigimos las palmas de las manos con mucho calor la ponemos sobre los ojos ya sin presionar y ahí inhalamos inhala y luego después pasa por la zona de la lunga zona cervical inhalamos entonces vamos con esto la energía llega a nuestras manos las manos se estimulan se calientan y esa energía la llevamos a nuestra a nuestros ojos inhala y exhala vamos relajando y activándonos en China se dice que los ojos son la ventana del alma ya entonces al activarnos vamos nutriendo entonces a través de los ojos vamos nutriendo también el alma ya después esto lo vamos a ir subiendo en los brazos subiendo muy bien hombros vayan todos siguiendo muy bien tórax abdomen la zona de los riñones riñones baja por las piernas zona externa luego después interna rodillas en círculo y relajamos luego después ponemos las manos en el bajo y entre entonces mano izquierda y derecha encima inhalamos de la forma vamos a inhalar y vamos a hacer todo con los principios que acabamos de decir ya entonces cuando inhalamos siempre la lengua toca el paladar y presiona hacia arriba y exhala desciende y lleva lleva la fuerza hasta el bajo vientre entonces lo primero que vamos a hacer es regular la respiración se llama Khao Si Khao Si regular la respiración Khao Si inhalamos exhala exhala regalamos un tiempo al pecho exhala entonces vamos notando como el abdomen se va inflando y desinflando tiene que ser una respiración continua abdominal donde llega hasta el 80% la inhalación 80% exhalación inhala exhala muy bien segundo principio nosotros vamos a regular el cuerpo se llama Tiao Shen entonces para regular el cuerpo tenemos que poner los principios teóricos en la práctica que quiere decir esto que acá primero la barbilla se recoge levemente como si hubiera acá una pelota que no dejáramos que se caiga y tampoco que aplastarla después la galonía la proyectamos hacia arriba y eso se llama Xu Ning Ting Jian Xu Ning Ting Jian y presiona hacia arriba inhala Xu Qi Inhala Hu Qi exhala Xu Qi Hu Qi Xu Qi Hu Qi lo han podido hacer muy bien entonces luego después el tórax se relaja hundimos el tórax redondeamos la zona del tórax y la espalda la vamos a girar entonces como habíamos dicho que la zona del cósis hacia adelante va hacia adelante presiona presiona hacia adelante y luego después relaja y va levemente hacia atrás sin tener la cual hacia atrás sino que va hacia adelante y luego después relaja y suelta y se van a sentir que el cósis va a rotar hacia adelante y luego después hacia atrás entonces la vaculación de la zona del cósis y el perineo hace que la fuerza fluya por el cuerpo esa es la alineación precisa entonces uno hacia adelante y luego después relaja una vez que tenemos la zona del 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 Huay de la cadera relajada cadera zona inguinal perineo relajada entre piernas acá relajada luego después los hombros se relajan se llama Tren Tien Tren Tien es hundir hombros sin tirar hacia abajo sino hay que relajarlos y Trio dejar caer los codos o colgar los codos luego después relajamos la cintura y la cadera ¿cómo se llamaba eso? de relajar 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 la cintura relajar la cadera y dentro del movimiento subiendo y bajando ¿ves? ¿ves como suba la rodilla baja la rodilla muy bien sigue haciendo el movimiento inhala exhala exhala ahora ¿por qué el tórax va redondeado? la zona del pecho va redondeado esto hace que los órganos descansen y se relajen desciendan un poco ¿ves? y toda esta zona que comprende desde la unión del pecho y el hombro ¿ves? esta zona de acá si usted se toca acá está vacía vacía y está relajada no puede estar tensa acá relajada ¿ves? y eso va a conectar con la fuerza desde la planta de los pies hasta las manos ¿ves? entonces lo que yo necesito ahora que ustedes hagan es que vayan conectando entonces vayan sintiendo la relajación de la cadera vayan sintiendo toda la planta del pie ¿ves? y vayan presionando hacia arriba y luego después desciendan y distribuyen el peso de todo su cuerpo en la planta de los pies ¿ves? entonces aquí hacemos uno y dos ¿ves? uno y dos inhale shi exhale inhale shi exhale inhale shi exhale hu ok muy bien una vez que realizamos esto vamos a tener sensaciones sensaciones del chi ¿ya? ¿cómo se expresa el chi en nuestro cuerpo? a través de el calor de las manos ¿ves? las manos cuando está roja tiene calor si suda las manos si hay calor en esta parte eso es lo más rápido que se expresa el chi ¿ya? la abundancia en la saliva ¿ya? si hay saliva también es es correcto si uno se traga la saliva y va nutriendo también con esa saliva del estómago ¿ya? y por otra parte si hay hormigueo hay vibración también hay movilización del chi que está estancado que no no fluyen todo eso va a ir liberándose ¿ya? vamos a hacer otro ejercicio que va a mover un poquito más en nuestro cuerpo entonces vamos a hacer desde aquí juntamos los pies juntamos los pies y vamos a sentar la posición sentar flestamos levemente las rodillas subo un pie separa un pie a un ancho del hombro ¿ya? y desde aquí va a subir entonces inhala y luego después exhala relaja los hombros uno vamos a subir ahí con las manos hasta la altura de los hombros clara lentamente y luego después vamos a redondear la postura que las palmas apunten en diagonal hacia el hombro contrario ¿ve? esta acá ahora ambas palmas quedan a la altura de los hombros ¿ve? relajamos la cadera y luego después quedan a dos puños de distancia dos puños de distancia ¿ve? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos primero a pensar todos los principios principios de la coronilla palvilla recogida mirada hacia el frente en este caso vamos a mirar el computador o el claro el modelo acá y luego después vamos a subir entonces inhalando y exhalando ¿ve? vamos a hacer un movimiento así como si fuera una esfera que crece y luego después se contrae ¿ve? se va expandiendo ¿ve? y se va contrayendo entonces cuando se expanda va a presionar con todo su brazo de la parte extrema de los brazos hacia afuera ¿ve? y luego después cuando comprima va a presionar hacia adentro esto lo vamos a hacer lentamente no hay que hacer tan rápido sino que lentamente acá uno y luego después dos ¿ve? entonces tiene que ser un movimiento lento pero no disperso rápido pero no desordenado lo que habíamos dicho recién ¿ve? entonces uno crece dos presiona hacia adentro ¿ve? y expande lentamente vaya lentamente haciendo un movimiento ¿ve? dos y ah noten como como sube y expande desciende y contrae ¿ve? entonces lo primero que tenemos que hacer chicos es comenzar a armonizar el cuerpo movernos como dicta el Tai Chi Chai ¿ya? entonces tiene que tener una armonía el movimiento ¿ve? va a hacer fuera y hacia adentro ¿ve? mantenga el movimiento y yo lo voy a ir viendo ¿ya? yo lo voy a ir viendo muy bien Carolina si vayan coordinando por ejemplo cuando va subiendo el movimiento va expandiendo y cuando termina de subir termina la mano de llegar a la posición y luego después contrae y cuando termina de contraer o sea termina de descender la posición las manos llegan a la posición entonces llega uno y después dos ¿ve? entonces la sensación la sensación que tienen que tener es como si yo estuviera empujando con los brazos ¿ve? con los brazos hacia afuera y la espalda hacia atrás ¿ve? y por otra parte presionando hacia adentro como contrayendo como aplastando la pelota y luego después hacia afuera ¿ve? muy bien muy bien Aníbal súper bien un poquito más lento Johanna un poquito más lento relajado anda sintiendo todo el cuerpo los principios que habíamos explicado a ver Ambrosio mira de esta de esta de esta forma mira como si si fue de esto así ¿ve? no no así aquí como como esfera como esfera que se contrae y se expande ¿ve? entonces contamos acá también vamos a poner de lado claro los pies siguen en la misma posición entonces vamos a ver aquí uno expande dos contrae uno expande dos contrae va haciendo ese movimiento sigan un poquito van vayan coordinando el movimiento de las piernas con el movimiento del cuerpo entonces si lo hago un poquito más rápido y exagerado es como esto como eso pero esto va en un movimiento característico del pecho no va así miren no va así porque eso es como aeróbico el movimiento no es aeróbico el movimiento es interno y es un movimiento denso denso espeso y como como si estuviera nadando en una piscina de miel o espeso claro entonces haz esto y pues entonces está haciendo ese tipo de movimiento nosotros cuando practiquemos el texijan en la forma de de enrolleza vamos a hacer este tipo de movimiento entonces inhala sube exhala de siempre inhala y después exhala inhala exhala oi manos hacia el frente y desciende dos y ponemos las manos en el bajo diente ya esto se llama shou gong shou gong y es un tipo de shou yin shou yin que es un movimiento el cual pone la intención en almacenar la información en almacenar como un tipo de movimiento de mano con la intención de de guardar la información que hemos abrumido ok perdemos inhala y exhala a ver juntamos los pies entonces relajamos ya este es el primer ejercicio que realizamos se llama chan juan chan guangun y consta de los siguientes principios por ejemplo relajar los hombros dejar caer los cúbos manos van frente al tórax frente a los hombros se redondea se redondea el tórax y la zona de inal y va haciendo este movimiento de descender y bajar ya ahora la rodilla no pueden ir hacia adelante no pueden ir así tienen que relajar acá la zona de la ingle ya pero no ir con la cola hacia atrás sino que descender entonces ahí las rodillas se van soportando la rodilla nunca hace de un mecanismo de soporte la rodilla cumple la función de un mecanismo de traspaso vale decir que a través de la relajación de la de la ingle el peso cae completamente a la planta de los pies entonces vamos a realizar unos minutos más el movimiento y después dejamos minutos para para preguntas así que si tienen preguntas los que están mirando pueden ir escribiéndola y luego después las voy respondiendo ya entonces comenzamos entonces y luego voy dando las indicaciones juntamos los pies uno sienta la posición dos levanta talón de un pie tres se para a un ancho hombro punta el pie metadarso planta el pie peso sube la posición ese es el comienzo se llama qi shi qi shi el comienzo entonces otra vez y primero lo primero que tenemos que hacer antes de relajar el cuerpo tenemos que relajar la mente ya porque a veces el cuerpo está relajado pero la mente lo acelera entonces por eso lo vamos a hacer rápida el movimiento por eso relaja la mente relaja el cuerpo siente la posición se para a un ancho de hombros y equilibramos el movimiento sube la posición siente la posición relaja la zona inal sube inhalamos dos 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 y hacemos este movimiento se llama chan ruang chan ruang que significa trabajo de ejercicio de post de estar parado estático ya mantengan entonces ahí no se muevan no se muevan yo lo voy a ir indicando ya entonces ambrosio un poquito más redondeado los brazos más redondeado los brazos y relaja el tórax Camila está súper bien súper bien luego después el Johanna relaja los hombros y deja caer los codos los codos no van hacia arriba hacia abajo fíjense si ustedes hacen esto inmediatamente aquí la zona cervical se tensa entonces si yo hago esto fíjense cómo esto baja desde aquí entonces inmediatamente esto relaja el cuello relaja el cuello ya ahora Carolina la barbilla recoge un poquito más la barbilla no tan hacia arriba la cabeza ya recuerde que si tiene una una pelotita acá entre el cuello y el mentón si usted levanta mucho se cae ya entonces y eso eso hace que la coronilla quede hacia arriba ok bien luego después Aníbal súper bien súper bien Aníbal sí Aníbal la zona de la ingle relaja un poco y con eso las rodillas se flectan levemente y luego después sube estira y luego después desciende eco sube y estira y luego después desciende y relaja cuando tú relajes mira vas a sentir la planta de los pies la planta de los pies hace esto los dedos mira levemente hace eso y luego después expande uno contrae levemente y después expande entonces cuando esto no se ve porque tienen unos zapatos pero cuando yo le explico ahí usted lo va haciendo entonces uno expande dos contrae lo pide aquí hace esto y después expande entonces va expandiendo contrayendo y bien lentito ya no apure el movimiento bien lentito bien armónico que no no se vea así como como de golpe ya se da lentito y luego después sube piense piense siempre cuando está haciendo tai chi en la figura del yin yang y usted con su cuerpo tiene que expresar ese dibujo de yin yang ese equilibrio de yin yang en su cuerpo ya y que dice ese equilibrio que dice ese principio dice que cuando empieza uno tiene un comienzo y un final y luego después ese final da comienzo al nuevo siglo tiene un principio y tiene un final entonces va siempre manteniéndose en una armonía del movimiento uno dos uno dos vayan sigan haciendo el movimiento entonces tenemos aquí uno dos entonces vayan sintiendo como si hubiera una esfera al medio y presionar hacia adentro y luego después como si estuvieran empujándolos usted empuja hacia afuera dos entonces va a sentir uno tiene que tener una sensación de que el cuerpo se expande hacia arriba y abajo y después se expande hacia los lados entonces va haciendo eso haciendo eso y eso hacia los lados hacia todos lados ya presione con la espalda hacia atrás prescienda siente la inhalación entonces esto tiene un trabajo de conciencia y tiene que uno poner la intención sobre el cuerpo ya entonces va yendo por capas uno lo primero que pone intención es en la estructura o sea primera inhalación vamos a alinear la la coronilla recoger el el mentón ya segunda inhalación relajamos hombros dejamos caer los codos tercera inhalación vamos a redondear el tórax y estirar la espalda cuarta inhalación relajamos cintura relajamos caer quinta inhalación usamos la intención por por sobre la la fuerza muscular ya sexta inhalación diferenciamos lo lleno de lo vacío después seguimos otra inhalación el hacemos un movimiento continuo sin interrupción siguiente inhalación buscamos la quietud dentro del movimiento mantenemos todos esos principios dentro de la forma y así recién vamos a estar haciendo tai chi cuando nosotros tenemos el control de nuestro cuerpo uno tenemos dos el control de nuestra respiración y tres el control de nuestra intención sobre nuestro cuerpo estamos recién haciendo con estos tres pilares el tai chi tres principios principales para hacer tai chi bien ok seguimos relaje y ah y ah vamos a hacer un siguiente movimiento manos hacia el frente y desciende siempre con el principio ahora cuando suba la mano van a presionar con los pies del piso para llegar a la cadera y de la cadera a los hombros y los hombros a las manos esa cadena de movimiento tiene que estar completa va presionando con los pies en el piso desciende y va haciendo muy bien aquí inhalamos y exhala fíjense como en este movimiento está yin y yang cuando asciende comenzamos el comienzo de yang y aquí llega al extremo término de yang término de yang comienzo de yin y al cambiar de uno al otro está esa s que está al medio entonces cuando hacemos estos movimientos y cambia el otro cambia la s la s que está dentro del dibujo de yin yang que se llama hei qi hu hei qi hu y inhala y y exhala ah y exhala ah tres veces más y exhala ah y y ah ah y y ah ok mano a la rotada entonces y juntamos los pies relajamos entonces el cuerpo mano de bajo vientre muy bien comenzamos a soltar entonces hilamos y pie r s a bajamos inhalamos entonces y exhala inhala y exhala inhala y exhala vuelve y inhala exhala cubillas inhalamos y exhala ah cubillas inhala y última vez exhala inhala el cuerpo inhala y ahora lentamente desciende por el centro mano en el bajo vientre subimos talones desciende con esto vamos masajeando la zona renal 3 4 ok juntamos los pies y saludamos pausa muy bien muchas gracias espero preguntas dejamos 5 minutos para resolver alguna pregunta que se ve profesor bueno lo primero lo primero es agradecerte a ti por la por la clase por supuesto y agradecer a los alumnos que están aquí con nosotros que se animaron a a aprender sus cámaras a joana a aníbal a ambrosio a camila a carolina muchísimas gracias y hay algunas preguntas profesor algunas preguntas por ejemplo carmen aguirre pregunta si se sigue el minuto que que continúa el ejercicio si se sigue inspirando con la lengua en el paladar todo el ejercicio no cuando inhalamos toca el paladar y cuando exhala desciende de forma natural entonces va haciendo esto y eso inhala exhala y eso durante todo el ejercicio durante todo el ejercicio si ahora entiendo también que es complejo llevar muchos principios de una sola vez entonces la idea que cada uno de ustedes va integrando todos los principios gradualmente gradualmente vaya llevando estos estos principios al cuerpo entonces si es por ejemplo un día llevar la atención sobre la barbilla dejar proyectar la barbilla hacia arriba o sea la barbilla hacia adentro y la coronilla hacia arriba relajar los hombros hundir el tórax todos esos principios irlos viendo poco a poco irlos anotando si lo puedes lo anotas después puedes practicar chino y con eso va avanzando no solamente en la práctica del Tai Chi Shang sino también en el idioma chino muy importante también como Instituto Confucio la difusión del idioma y la cultura china entonces el Tai Chi Shang es un equilibrio donde ustedes pueden encontrar esta parte del idioma chino la cultura también y el pensamiento como tradicionalmente los chinos se movían pensaban ejecutaban los movimientos en base a su propia ideología y tradición es muy interesante eso y esto cómo podemos llevar al cuerpo la cultura china esto es súper interesante exactamente profesor aquí Carolina pregunta ¿Inhalo hasta el máximo de capacidad cuando uno habla de inhalar profundo? ya cuando inhalamos exhalamos y todo el movimiento del cuerpo tiene que estar dentro de Yin y Yang por eso yo le dije no se olviden nunca de Yin y Yang ¿y cómo es Yin y Yang? dice Yin Li Yo Yin perdón Yin Li Yo Yang Yang Li Yo Yin dice Yin Yang Xiang Yi dice dentro de Yin hay Yang y dentro de Yang hay Yin Yin Yang se complementan mutuamente ¿qué quiere decir esto? que dentro de la inhalación tiene que haber un poquito de espacio para la exhalación y viceversa ¿qué quiere decir esto? que si se fijan en el Yin y Yang tiene una pelotita negra dentro de lo blanco y una pelotita blanca dentro de lo negro ¿qué quiere decir? que nosotros nos vamos a ir al extremo no vamos a llegar al extremo vamos a dejar siempre una reserva entonces imagínense que inhalan hasta el 80% ¿no? hasta el tope ¿ve? 80% 70% 80% dejan un poco de espacio en los pulmones y luego después exhalan hasta un 70% 80% entonces con ese rango de inhalación y exhalación van teniendo un movimiento mucho más armónico y una respiración mucho más íntegra perfecto aquí en beneficio del tiempo ya son las 10 y media y ahí el profesor nos tiene una sorpresita que nos había comentado por el grupo si vamos a hacer rapidito un par de preguntas que nos quedan para poder ir a eso aquí Víctor Hugo dice si siento un dolor una parte específica cuando hago el ejercicio ¿qué podría significar o qué sucede con la energía en ese caso? bueno como había dicho lo más probable es que quizás sea un estancamiento esto igual este ejercicio por ejemplo es recomendable hacerlo 5 a 10 minutos quedarse aquí 5 a 10 minutos ir practicando los principios ir chequeándose los principios y todo esto ejercicio estático pero que internamente se está moviendo mucho va soltando todas las tensiones los dolores que tenía ahí como integrado en el cuerpo pero están apagados entonces al movilizar y al soltar ese flujo que estaba estancado comienza un dolor pero ese es un dolor diferente porque es un dolor sanador entonces eso quiere decir que el cuerpo está movilizando esa parte que está estancada va a doler pero después va a empezar gradualmente a sanar esto es gradual no creas que de un día para otro se sana uno de algunas cosas pero si tiene una práctica consciente y ordenada metódica y constante le puede traer muchos beneficios incluso así para el COVID y todo perfecto vayamos a la última pregunta profesor dice súper preciso quisiera preguntar si es conveniente tomar o no desayuno antes o si es mejor o no estar descalzo para esta sesión siempre dice los pies tienen que estar calientes y la cabeza tiene que estar fría ese es un principio fundamental dentro de la medicina china y dentro de la costumbre de los chinos lo más importante si lo hacen en la mañana a esta hora esta es la hora de los órganos intestino grueso intestino delgado estómago se va movilizando el chip por esa zona lo más recomendable si no toma desayuno puede tomar agua agua pero agua caliente agua que sea hervida que baje la temperatura y eso le va a movilizar mucho los órganos y va a darle un poquito de movimiento a la zona del intestino y eso incluso va a hacer que baje de peso si entrena en ayuno si entrena en ayuno ese poquito ejercicio el cuerpo va a recibir como lo va a recibir como una carga de ejercicio y va a tender a quemar la grasa así que también igual es beneficioso estar en ayuno y hacer una pedida de práctica pero puede ser con un poquito de agua perfecto y descalzos o no descalzos siempre que tenga un piso abajo puede ser descalzos pero que tenga un map como un piso de yoga perfecto eso sin ningún problema perfecto bueno siendo las 10.35 damos por finalizada la segunda clase gracias a todos los chicos que se animaron a estar acá son en el fondo una vitrina para sus compañeros que están haciendo lo mismo que ustedes así que muchísimas gracias esperamos tenerlos acá la próxima semana y profesor cuéntenos invítenos a donde nos vamos ahora vamos al link que les mandé por el grupo de 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 la aplicación ¿cómo se nota? de Telegram vayan a la aplicación porque ahora están pasando programas de la CCDB perfecto ahí es donde va a estar nuestro profesor así que vayamos para allá y muchas gracias a todos nos vemos el próximo miércoles que estén muy bien está bien gracias profesor está bien Cath hel� Zae 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 Gracias por ver el video.